¡Que viva Iguapata! ¡Rosas patas, bichos! ¡Y arriba la gendelina de Pacha! ¡Arriba, bichos! Y nos vamos a... Unión Pacha Una Ipata ¡Ay, Pachaca! Producto Lácteo Maná Y don David Quisbert ¡Lavante Padrino! De los recién casados Rubensitos de Lucila Y para la igreina que habita Para su padrino, mi bortizo Ahí está Crisman Señora Yoseli Y nos vamos a Cusimamba ¡Nik Estudios! Ahí está mi huayquiviki Desde Lima, Perú Día El Salvador Con la ruta C Conozco su estudio, así es ¡Wow! Presente en ese bonito matrimonio, ¿no? El señor Rubén y la señora Lucila Miki Estudios No va a ser ¡Gracias, Ignessus! Pasan de menos a por encima que te vas ¡Puedes irme, ya no vengo, nada más! Pasan de capilla, vas a dentro rogar ¡Es hoy después very fijaros a castar! Pasan de menos a por encima que te vas ¡Puedes irme, ya no vengo, nada más! Pasan de capilla, vas a dentro rogar Es hoy de los que estarán para ti Todavía está pasando media noche más Con tu cerebro de encima de mi corazón Yo no quiero, no aguanto, vive con ti más Hoy de los que estarán en el camino Todavía está pasando media noche más Con tu cerebro de encima de mi corazón Yo no quiero, no aguanto, vive con ti más Hoy de los que estarán en el camino Ringo, ringo Mira cómo se baila, mira cómo se goza Mira cómo se baila, mira cómo se goza Los señores novios, arriba, arriba, eso Saluditi, Vicky Estudios ¡Azul! Hace de amenazos con decime que te vas Puedes, ya no me encuentras más Hace de cambio, lo vas a tratar de rogar Esos hijos que estarán atrás ¡Dalecha! Hace de amenazos con decime que te vas Puedes, no me importa más Puedes, no me importa más Puedes, no me importa más Puedes, no me importa, rogar Esos hijos que estarán atrás Hace de amenazos con decime que te vas Yo no quiero nada cuando vengo de más Oye, si me vuelvo a dejarme de ti Todavía pasa tanto me hace más Con tu cerebro de encima de mi corazón Yo no quiero nada cuando vengo de más Oye, si me vuelvo a dejarme de ti Dale, dale Ay, 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 qué bonita Vas a la amenaza, cariño mío Y me dices que te vas Pues a la vez Lájate nomás Eso Hey, 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 hey Si lo sigo, si Venga, va, va, va Vas a la, vas a la, vas a Chavita Vueltecita 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 ¡Ai, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Tantos sueños creamos Y hoy Y hoy se lavo Se terminó Gahito mío ¡Ay, cómo! ¡Ay, cómo! Y hoy con la Cámara Profesionales de Vicky Estudios, Lima, Meru A ver, tres horas para no decir casados, tres horas que vi No hay cariño, a ver ¿Qué pasó, qué pasó, Dios mío? ¿O será que no me escucha? ¿Será que no me hacen caso? O sea que no tengo peso Dios mío ¿No me hacen caso? ¿Qué está pasando? Miguel, Miguel ¿Qué está pasando, Miguel? Tres horas a ver Para los recién casados Rubén y Lucila ¿Quién? 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 Esa palmas Faltas, faltas Ay, Dios mío, así serán mis hijos ¿Cuánta cerveza dice por acá? ¡Toma en buen pira nomás! ¡Agua! Cuando tú me fuiste, tú me prometiste que yo me pedí algún día, amor ¿Qué está pasando, amor? Esta mañana no llego a saber que ahora tú te fuiste, me prometiste que yo te hecha un día, por el tiempo Está pasando días, no sé si engañas, esta mañana no llego a saber que ahora tú te fuiste Y seguramente te enamoras, y por eso también te olvides de este abrazo, se ha interesado Ahí voy, ahí voy, para bailar Y seguramente te enamoras, y por eso también te olvides de este abrazo, se ha interesado Y me sigo esperando por ti Chamita, si vas a ir a Yacuso, tienes que pase libre hoy día, feliz aniversario, Valeria Salvatierra Después de esto nos vamos, Carlitos Te pases libre, hasta pasar mañana Cuando tú te fuiste, me prometiste que volverías algún día, por mi amor Está pasando días, no sé si engañas, esta mañana no llego a saber que ahora tú te fuiste Y díselo Cuando tú te fuiste, me prometiste que volverías algún día, por mi amor Está pasando días, no sé si engañas, esta mañana no llego a saber que ahora tú te enamoras Y por eso también te olvides de este abrazo, se ha interesado Vení de ese abrazo, esperándolo por ti ¡Arricorrico! ¡Báilalo, bózalo! ¡Báilalo, bózalo! La familia hermosa de Guapana ¡Dichos! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Dónde está la familia de Cuba! ¡Bomita de Cuba! ¡Bomita de Cuba! ¡Bomita de Cuba! ¡Bomita de Cuba! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba la alegría! Familia Flores, la familia Ventura, arriba Rosas Mata, familia Anita, ahí familia Anita Juanay, familia Yamoja, la familia Pariona, la familia Ventura Gracias familia Flores, para Walter, ahí está mi Huayqui, Waltercito, Flores, eventos y decoraciones, Flores Papito lindo, niño precioso, cuida papá con las cámaras, papito lindo, niño bonito Para los señores padrinos, con mucho amor y cariño Señor David Quispe, donde está el señor David Salud señor Davidito, la señora Lidia Méndez La señora madrina, ahí está presente Ahí están los compadres también para Crisman, de Cusibamba, Crisman, señora Yaselin Los compadres, y para su engreída, para su hijadita, Kiarita Maestro Erwin Galvez, tú mismo eres Saludito 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 Que yo bebo la maramise, esa coronita que yo tomo, calmará todita mi donación Esa cervecita que yo tomo, que yo bebo la maramise Esa cervecita que yo tomo, calmará todita mi donación Ha llegado tus bailarinas, señorita Y yo tomo una cerveza, y yo no lo estoy tomando Y yo tomo una cerveza, mañana más tarde no puedes tomar ¡Rotorricón! ¡Alla no va, solo! ¡Sigo que le ansia! ¡Señor Rubén! ¡Y la señora Lucina! ¡Hola! ¡Y la mano arriba! ¡Mandito arriba! ¡Mandito, besito! ¡Mandito la cadera! ¡Mandito aguantadito! Son las penas y las tristezas, las que me llevan a tomar mejor Yo no lo tomo porque me gusta, como para calmarme con ese amor Son las penas y las tristezas, las que me llevan a tomar mejor Yo no lo tomo porque me gusta, como para calmarme con ese amor ¡Echa de esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mandito! ¡Así, así! ¡Báilalo, bózalo! Esa varecina Y otra varecina La familia Ventura La familia Yamoja ¡Milky Estudios! ¡Canidad! ¡En los mejores espectáculos! ¡En los matrimonios lo máximo! ¡Milky Estudios! ¡Grabaciones! ¡Firmaciones! ¡Cien por ciento calidad! ¡En 8K! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, Miki! ¡Santita en centro! ¡Y la orquesta son dueños del Perú! ¡Y ya se vienen los ricos Santiagoitos! ¡Allá! ¡Vamos a bailar Taita Shanti! ¡Santiago en Iguapata! ¡El Guaira Santigo! ¡Claro, Carlitos! Más o menos a los años 60 o 70 ¡Nos trasladamos! ¡Ahora! ¡Cómagos palomitas! ¡Cormamos nuestro país! ¡Cómagos palomitas! ¡Unidos por siempre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cómagos palomitas! ¡Cormamos nuestro hogar! ¡Cómagos palomitas! ¡Unidos por siempre! ¡Ahora sí! ¡Cómagos palomitas! ¡Nos enamoramos! ¡Cómagos palomitas! ¡Cómagos palomitas! ¡Cómagos palomitas! ¡Cómagos palomitas! ¡Unidos por siempre! ¡Qué bonito! En los carnavales nos enamoramos Bailando el huerta, juramos amarnos En los carnavales nos enamoramos Bailando el huerta, juramos amarnos Muchísimas gracias a los señores novios Señor Rubén y la señora Lucía Gracias a toda la familia bonita de Iguapata, bichos Arriba la familia Cuba, ahí la aventura Aquí nos pasamos, los dos para siempre En nuestra caseta seremos felices Ahora nos pasamos, los dos para siempre En los carnavales nos enamoramos Y arriba, arriba los corazones enamorados Así como del señor Rubén y la señora Lucía ¡Arriba la alegría! ¡Eso! Para Papito, Manuel Ventura Guamán ¡Marita Antonio de Cuba Bautista! Y en el ensino ilumina, me dice tus hijos ¡Vario Quispe Mariona! Y para mamita Susana Yupanqui Ahí está, ahí está, tiuna de Quispe Así es, para sus hijos Ahí está Rubéncita y Lucía Felicidades a los recién casados el día de hoy Y mañana continúa La Jarada haciendo Microestudios Mañana seguimos hasta el día lunes Lunes el avión, un magapi Con una cabeza el día martes también Vamos Rubén Rubéncito Mi vida, tu vida, no mientes a ti Nos vuelve a conseguir Tu pensación y su cosa es muy distinta Eso sí es verdad ¡Giro a suerte! Mi vida, tu vida, no mientes a ti Nos vuelve a conseguir Tu pensación y su cosa es muy distinta Eso sí es verdad Que el amor es para ir a ir a amar Pero a quien sos, yo no sabemos lo es por qué Por lo contrario, para multisportirlo De lo contrario, para multisportirlo ¡Ay, ay, ay, eso! Tú y yo no nos comprendemos No podemos sentir Tu pensación y su cosa es muy distinta Eso sí es verdad Eso sí es verdad El amor es para querer y amar Pero a quien sos, yo no se me corre ¡Toma! De lo contrario, para multisportirlo De lo contrario, para multisportirlo Agarra tus cosas, vamos, nachos lindos lejos de aquí Tú por tu camino, y yo por el mío, y aquí una vez ¡Como! Agarra tus cosas, vamos, nachos lindos lejos de aquí Tú por tu camino, y yo por el mío, y aquí una vez ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mirá bolitas de hipopata! ¡Y nos vamos a Santiago! Santiago Maestro, si menor, por favor Santiago, si menor ¡Arriba la maldita, deditos, arriba! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Se viene Taita Shanti! ¡Se viene Santiago! ¡Santiaguitos! ¡Ya nos despedimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Cianita, no te vayas! ¡Si te vas con él! ¡Nos vamos acostumbrando, acostumbrando! ¡Gracias, señora novio! ¡Señor Rubén! ¡Señor Rubén! ¡Hay o no hay? ¡Oh! ¡En qué momento te conocí! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Está equivocado! ¡Para llevar las vidas! ¡Promen, una cervecita de ese radio! ¡En qué momento! ¡Está conocido! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me equivocado! ¡Para llevar las vidas! ¡Que ahora sí! ¡Walter! ¡En qué momento! ¡Me enamoraron! ¡Precisamente de mí todavía! ¡Eres tan cual, su bien mentiroso! ¡Para beso en las bocaditas de alguien! ¡En qué momento! ¡En qué momento te conocí! ¡En qué momento! ¡Me enamoré! ¡Para ahora andar llorando por ti, mi amor! ¡Sí o no, Bernito Miguel! ¡Ay, mira! ¡Rubencito! ¡Ahorita el escenario, Rubén! ¡Señora Lucina! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Pienso abonocida! ¡Ahí están los recién casados! ¡Súban al escenario! ¡Súban al escenario! ¡Súban, súban, súban! ¡Está vos firmando! ¡Súban al escenario! ¡Váyan, váyanse, váyanse, muchachito! ¡En qué momento te conocí! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Para llevar las vidas que ahora sé! ¡En qué momento! ¡Te he conocido! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me enamoré! ¡Para llevar las vidas que ahora sé! ¡En qué momento! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! De ti toda la vida Eres tan falso Viendo sin dios Para que sueltas con cariño Para ti mentiroso Que estás escuchando Para ti esa canción Para ti que me estás mirando con un solo ojo Oye guantayinita Vamos Bailando Bailando ¡Gosanto! ¡Felicidades para los recién lazados! ¡Rudén y Lucina! ¡Y su igreída quiere! Juro por Dios que te olvidaré Así me arranque mi corazón Mi sufrimiento, toda mi vaca y dos Todo termina en este momento Juro por Dios que te olvidaré Así me arranque mi corazón Mi sufrimiento, todos mis zapatos Todo termina en este momento Salud a Dios que te olvidaré A mí nomás me sirve Todo yo, todo yo Todo yo, todo yo Porque será también Hoy soy aquí Mañana donde salé Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mañana yendo Mañana donde estaré Mañana mañana Pasando mañana por donde estaré ¿Qué dice? No me bajarás No me aburrirás No me aburrirás Y hace poquito también estuve allá en Sevilla, no en Sevilla Al compás de mi orquesta, yo me despido para siempre Al compás de mi orquesta, yo y yo me marcho para siempre Al compás de mi orquesta, yo y yo me marcho para siempre Al compás de mi orquesta, yo me despido para siempre Buscó un amor, buscó un querer Que me quiera en mí, que me quiera Yo también, Vicky Buscó un amor, buscó un querer Que me quiera en mí, que me quiera Que no me salga en la vuelta, que no me salga en la vuelta Eso no, 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 eso no Eso jamás Que no me salga en la vuelta, que no me salga en la vuelta Eso no, 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 eso no Buscó un amor, buscó un querer, carnitos Pero que no me pongan los adornitos En los cachos En los cachos En los cachos En los cachos Que no me salga en la vuelta, 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 especialmente ¿ jurisdictions? Quiero que no me cargue la vuelta, eso no, 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 eso no Quiero que no me cargue la vuelta, quiero que no me cargue la vuelta, eso no, 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 eso no Y nos vamos a bancarlo, ¿dónde están las guanquellinas? Arriba los sombreros, ahí están los sombreros, arriba, arriba, arriba ¡Vueltecina! 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 Yo, yo, soy yo Amor es así ¿Como quién? Para el que quiero Como ella Hombres como Como ellos Para el que quiero Yo soy solterito Amor es así ¿Chanita? Para el que quiero ¡Ajá! Hombres como Miquita, mita, solterita Para el que quiero Me gusta Amor es así, ¿para qué quiero? Hombres como tú Para el que quiero ¡Ay, ay, ay! Escucha de Siderio ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonita! Gracias, orquesta Yo, dueños del Perú ¡Qué bonita! ¡Vueltecina! 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 ¡Ahora del Centro! ¡Señor Rubén y la señora Lucila! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que viva el amor! ¡Ahora! ¡Cholemai! 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 ¡David Crisme! ¡Chelo, papi! ¡David! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora! Señalacu, señalacu, sinta chico Ar Chegatamuas, 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 chegatamuas Chanita Ay, ay, ay Para las cámaras Muy profesionalmente, Mickey Studios Mickey Studios Gracias, Mickeycito Un par de guainitos cantamos, señalicito Mi menor, por favor, maestro, ¿sí? Ar ¿Cómo llora el saxofón, maestro? ¿Ah? Eddie Dalvis ¡Allá! Un par de guainitos, ya nos vamos Muchísimas gracias, guapata Gracias, papila hermosa Y nos vamos Arriba, arriba la alegría ¡Ahora! Y aquí están Los guainitos que nunca pasan de moda Y la voz bechadita del centro Para que nunca se olviden Hermanos del Iguapata Y anexos sanitarios Aguata el olvido Aguata el olvido Un tacho Y el baileiro Un barro Aguata el olvido Un tacho Subraileiro Un barro Sin ti como chiquito Un trato Sin ti como chiquito Un tacho Y a mi maybe me he buscado en la nueva Y arriba, arriba la cervecina ¡Salud, salud! ¿Dónde está la grita del olvido? ¡La cervecina! ¡Salud, salud! ¡Ahora! ¡Vamos, Adrita! ¡Lúcele, lúcele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ama ya que espaya, ma baja espaya! ¡Gato y que brindanme! ¡Japón, rezo y lúa! ¡Gato y que brindanme! ¡Jipipa y agua! ¡Ah, sí! ¡Esa pasaza como a callar la puerta! ¡Esa pasaza que hay que leer la puerta! ¡Pero sí llorar, mamá! ¡No mire si una sola! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Sí o no? ¡Gocemos, gocemos! ¡Esta bonita pieza! ¡Joni Flores! ¡Gracias por la confianza, Joni! ¡La familia Flores! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por la confianza, Joni Flores! ¡Gracias por la confianza, Joni Flores! ¡Gracias por la confianza, Joni Flores! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Dami Tío de Flores Papito lindo Ay, ay, ay Chana, chay, discate Es que chay, discate Chacuenta, bueno, chay, llames Luna, chay, discate Ay, Luna, chay, discate Chana, chay, discate Es que chay, discate Chacuenta, bueno, chay, llames Luna, chay, discate Ay, Luna, chay, discate Ay, ay Muchísimas gracias Chavita de Centro Baitira, Chacuenta, Guadalmichaya Rosas Patina Arrochate, Luna, arrochate Sútil de chay, alcarga Ay, ay Muchísimas gracias, nos vamos Gracias, nos vamos Y de Maza De Chihuahua Patanillo Granja Sorgenza Yo dueño del Perú Señor Luis Y de a ti ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! Grado de Ventos Muchísimas gracias Chavita de Centro Para las cámaras de Mickey Estudio Solo creamos No imitamos Nada de copia Un ascilto No imitamos Gracias.